Terminó la versión número 32 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. En esta oportunidad, el invitado especial fue nuestro país, Colombia. Su historia, con el homenaje al Bicentenario y la recuperación de la memoria, inspiraron varios stands. Temos aquí ya reflejado el mapa del departamento de Cauca, reflejando aquí la represa de Salvagina, ya construida en el año de 1985. Pero en sí, en Colombia se habla de megaproyectos a partir del año de 1933. Se ven reflejados aquí los diferentes municipios con sus comunidades. Sin duda alguna, somos afortunados por pertenecer al país más biodiverso del mundo. Nuestra multiculturalidad y variedad de lenguas nativas también fueron parte importante de este evento. Tenemos 68 lenguas nativas y de esas 68, 19 están en peligro de extinción. 5 están casi extintas, ¿por qué? Porque de cada una de las lenguas hay muy pocos hablantes. Hay 850 mil colombianos hablando estas lenguas. Y nosotros pues no sabemos en dónde están ubicados. Tenemos 15 familias lingüísticas, cada familia lingüística, no con un nombre de la lengua, sino con una comunidad hablante. Entonces a veces no nos reconocemos como indios indígenas de nuestro territorio colombiano. ¿Qué hay en el mapa? Tenemos una serie de, una especie de cornetas que tienen unos registros sonoros. Cada registro sonoro es una lengua nativa colombiana. Además, nuestras tradiciones orales fueron protagonistas llevando de la ficción a la realidad nuestros mitos y leyendas. Por eso presentamos dos historias, la llorona y la bola de fuego. No sé si han escuchado que la llorona es una leyenda mexicana. Pues no, hay muchas lloronas en Centroamérica y Sudamérica y Colombia tiene las suyas. De ahí que la mayor parte de gente que habita estos lugares afirme haber visto o haber escuchado a la llorona. Diferentes instituciones educativas de Facatativá también disfrutaron de las actividades de la Feria del Libro. Hola, mi nombre es Santiago y soy de Colegio Libertador y lo que más me ha gustado de la Feria del Libro ha sido la cantidad de libros que se han publicado, que son nuevos y que antes no conocía libros y hoy que vine los conozco. También nuestro municipio se hizo presente con la Escuela de Literatura y Colectivo Poetiza. Tras 13 días y 1.850 eventos, finalizó esta versión que contó con la cifra histórica de más de 600.000 visitantes.